¡Hola, hola! Bienvenidos al Universo de Poli. El día de hoy vamos a hacer una manualidad para mi ñaño Joaquín o para los más pequeñitos en casa. Esta manualidad consiste en reutilizar estas botellitas, porque esta botella puede tardar mil años en descomponerse enterrada bajo tierra. Pero si tú la pones en el mar, va a ir una isla y esa isla está llena de plástico y puede dañar a toda la vía marina. Así que tienen que reutilizar. Solo reutilizar y reutilizar, pueden hacer muchas cosas con una botella de estas. Y bueno, ¡vamos a comenzar! La primera botellita vamos a hacerla con estas piedritas. Y si tú no tienes estas piedritas, puedes utilizar frijol, lenteja, arroz, todo lo que suene. Vamos a empezar así. Yo ahora la tengo lavada. Vamos a poner este embudo. Listo. Y bueno, ahora para que no se nos abra, vamos a sellarla con un poquito de silicón. Aquí. Ya está. Y miren, así quedó. Y con esto, los más pequeñitos pueden hacer así. Y así se divierten muchísimo. Vamos con la segunda botella. La segunda botella consiste en poner escarcha, agua y aceite de beber. Eso es como que para que se vean tres tipos diferentes. El agua no se mezcla con el aceite y por eso tiene diferentes capas. Vamos a comenzar. Ahí está bien. Está perfecto. Ahora vamos con la escarcha. Yo quiero ponerle de dos, tres colores. Vamos a ponerle dorado, el rojo y blanco. No, blanco no. Negro. Listo. Vamos a taparlo. Y bueno, así vamos a ponerle la silicona caliente. Tengan mucho cuidado con esta silicona porque se pueden quemar. Y bueno, listo, miren. Wow, miren. Hay dos capas. Esta capa es del aceite y acá abajo está el agua. Si ven, no se mezcla. Así quedó. Y vamos con la tercera botella. La tercera botella es súper, súper. Me encanta esta botella porque yo voy a hacerlo como un estilo marido. Voy a poner agua, un poquito de escarcha, estos animalitos que crecen en el agua, colorante y un poquito de piedritas. Vamos a comenzar. Ahorita vamos a poner este colorante amarillito. Yo puse cinco gotitas, así que no sé si ustedes quieren ponerle muchas o menos. Esa es su decisión. Vamos a batir un poco. Vamos a ponerle escarcha plateada. No. Voy a cerrarle y batirle después la agua. Ahora voy a poner los animalitos. Yo en este caso voy a utilizar una tortuguita y esta ranita. Pesa el agua. Pesa el agua. Y le voy a poner rocas. Vamos a... Y para adorno le voy a pegar una pedrita ahí. ¡Listo! ¡Miren qué bonito! Se hizo un poco como... No sé, como el fondo del mar. Miren, ¿ves? Están las pedritas. Aquí están los animalitos. Están aquí. Porque estos animalitos van a crecer. Y ya se van a ver. Bueno, ahora sí. Como que se estuvieron andando. Y estas fueron nuestras tres botellas. Así queda la botella número uno. Así queda la botella número dos. Y así queda la botella número tres. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. No se olviden de suscribirse y activar las campanitas. ¡Bye! Hola, aquí soy yo otra vez para comentarte algo muy importante. Las rutinas no tienen por qué ser aburridas. Mucho menos cuando están enfocadas en tu cuidado y la belleza. Descubre una nueva forma de pensar en ti. Una forma súper sencilla y descomplicada, como me encanta. Regálate tiempo, dale valor a tu cuerpo y siéntete bien con tu imagen. Primer paso, tan simple como el agua. Así llueva o haga sol, inicia tus días después de una buena noche de sueño tomando un vaso con agua. Esto no solo ayudará a tu piel, sino a todo tu organismo. Paso dos, limpieza natural. Muchas mujeres inician su día limpiando su cara con algún tipo de crema o desmaquillante. Sin embargo, si esto lo hiciste antes de dormir, no es necesario volver a hacerlo en la mañana. Lo mejor es que te hagas un enjuague con agua tibia. Así evitarás la resequedad y el incremento de producción de aceite en tu cara. Paso tres, exfoliación de tu piel. La piel es el órgano más grande de tu cuerpo, eso ya lo sabías. Y para tener la piel terza y suave, necesitas un poco de ayuda. El jabón Dove exfoliación remueve delicadamente la piel, opaca y sin vida, promoviendo la hidratación natural. Paso cuatro, disfruta de tu cabello. No hay nada que refleje más vida y te dé tanta seguridad como tu cabello. Por lo que cuidarlo debe ser parte de tu rutina de belleza. Este es mi mejor aliado. Con el shampoo, nutrición o lo emicelar, tendrás un cabello suave, ligero y revitalizado y brillante. La frecuencia con la que lo laves dependerá totalmente de tus necesidades. Y si requieres usarlo todos los días, lo podrás hacer con tranquilidad.